¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Para terminar, señores! ¡Un‹cor moura, que termine con esta música! ¡Resultado! ¡Sí, señores! ¡Yo me emocioné, con ese gol! Porque ya nada Nada nos detiene a Colombia A ser campeones Porque se vale soñar Señores Se termina este canal Se termina los videos del mundial Con este video Y atención Si señores campeón Colombia Aquí se derraman las lágrimas Y aquí se celebra Desde todo el sentimiento mismo De los colombianos Desde la reunión de la Guadira Al trapecio De Oriente Occidente Toda la patria es una sola Somos una sola bandera Escríbalo Por fin Colombia gana un título grande En el fútbol Por fin una selección de mayores Se viste de gloria El título que le hacía falta Al fútbol colombiano Con una meta que pocos le creían Ahora se les cumple Serán coronados en segundos Nada más Y levantarán ese Bello trofeo Diseñado por Silvio Gachariga La selección Colombia En lo más alto del mundo Del fútbol Colombia es Campeones Campeones del mundo Se vivirá un carnaval Interminable Una fiesta sin fin En territorio colombiano Y se lo merecen Sí señor Han dejado mucho sudor En las canchas brasileñas Como para merecer este festejo Para alzar la copa Y que sus calles Ahora revienten de alegría Bueno amigos Fue hermoso Mientras duró Y pues bueno Ojalá hubiéramos visto esto En la vida real Pero bueno Gracias a Dios Tenemos estos juegos Para también Ver un poco Jugador del partido Juan Cuadrado Es que se hizo unos golazos Que más tarde Vamos a ver En este mismo video Señores Y pues bueno James Rodríguez También jugadorazo Señores Hizo mucho Por este partido Señores Y bueno Es una especie De homenaje También que quiero hacer A la selección Colombia Que jugó muy bien Y tuvo su mejor mundial Hasta la fecha En la vida real Y creo que se merecían más Vemos ahí Los goles de James De Juan Cuadrado Y de Baca Señores Y de Armero Y vemos que las asistencias Pues bueno James hizo Aguilar y Martínez Hicieron las otras asistencias Y ya el resto de goles Fueron maniobras individuales Señores En un equipo Que bueno Se portó muy bien Y señores Este es el último video Que voy a hacer Sobre el juego del mundial Si yo sé Triste para algunos Muy felices otros No sé Pero bueno Si quieren repasar los videos Aquí les voy a dejar Las listas de reproducción Si quieren ver Todo lo que hicimos En este juego Pueden ver Colombia Rumbo a Brasil Donde vemos el proceso De la eliminatoria Y usamos Los sonidos del gol caracol Pueden ver Los videos De Colombia En el mundial Con los sonidos De William Vinasco Y RCN Como este video Que vieron señores También pueden ver Historia de las finales Una serie que hicimos Con los partidos De la vida real Tratando de jugar De jugar los desafíos Que nos dejaba FIFA También pueden ver Nuestros videos Opinando de fútbol Con algunos expertos Entre comillas Bueno aquí vemos El gol de Armero Que gol tan bonito Señores pueden dar click A cualquiera de los videos Para empezar la lista De reproducción Y divertirse un rato Yo sé Algunos les dan nostalgia Ya estamos acabando Señores El mundial Ya se acabó Y pues bueno Nos quedan estos videos De recuerdos Señores Aquí veamos El gol de Rodríguez Vimos el gol de Higuaín Señores Los dos goles de Argentina Fueron de cabeza Tiene muy buenos cabeceadores También un saludo Para mis amigos argentinos Fueron unos dignos Semifinalistas Sobre todo en este partido Aquí vemos Cabezazo de Jackson Que no se le dio Un fallo de Lionel Messi Que me asustó Señores La verdad es que me asustó El golazo de Cuadrado Uno de los mejores goles Que he hecho en este juego Recordemos que está En clase mundial Cuadrado con su habilidad Engañando a uno Eludiendo al otro Y golpeándole Al palo izquierdo Señores Que golazo Señores Y bueno Se está acabando Y ustedes dirán Que viene en el canal Próximamente les voy a mostrar Un video con lo que viene Señores Igual ustedes en los comentarios Me pueden poner Que les gustaría ver en el canal Yo los escucho Y ustedes saben Que siempre respondo comentarios Y aquí vemos el gol de Vaca Que me emocionó señores Porque ya este era el gol Que nos daba campeones Señores Porque ya era No se podía Volver a remontar Señores Yo soy Jules Y esto es todo Por el video de hoy Y por la Copa del Mundo 2014 En una próxima ocasión Nos veremos Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!